Obra, la brutalidad del cangreje, presenta Confines Teatro, bajo la dirección de Mariana Sarda. Su atención por favor, esta es tercera llamada, tercera, iniciamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La muerte no es sino un conjunto de líneas que tú Quieta y 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 la conjunción de sueños están siendo soñados por seres diversos en diferentes lugares del mundo porque no no somos una mentira somos la contención en términos humanos de una partida de ajedrez de edad en tablas somos una película cinematográfica una película cinematográfica que dura apenas un instante o la imagen de otros que no somos nosotros en un espejo alguno de nosotros es real y los demás solo somos su alucinación eso también es posible y 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 ya de mar, indiferentemente arrojaste las olas. ¿De quién es ese cuerpo que hubiéramos amado infinitamente? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿O somos una mentira? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso somos el recuerdo? ¿Acaso somos el recuerdo? ¿Acaso somos el recuerdo? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso somos el recuerdo? ¿Acaso somos el recuerdo? ¿Acaso somos el recuerdo? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿Acaso tu recuerdo enorme? ¿Acaso eres el recuerdo de alguien que nos está olvidando? para siempre. ¿Acaso pretendes hacer caber un instante dentro de otro? ¿Acaso pretendes hacer caber? ¿Te has extraviado en su mirada como en un camino inseguro y no sabes quién eres? ¿Acaso un cuerpo supliciado, unos ojos que aprenden lentamente el significado absoluto de la agonía o acaso eres la visión que contemplan, esos ojos a punto de cerrarse para siempre? ¿Será preciso entonces morir para poder recordarlo? ¿Acaso pretendes hacer caber? Gracias.